¿Apareció Jigit? No. ¿Qué no te llamó? No, a mí no. Ay, espero que nos haya metido en problemas. Fuimos a casa de Nihat. No estaba ahí. Nihat tampoco estaba. Y Zizadula los mató a todos. ¿Te puedes callar, por favor, Ender? Entren. No, gracias. Seguramente Emir va a empezar a cuestionarnos. No sé, deberías decirle que no estaba en la casa de Nihat. Mejor vayámonos a casa. La policía está cerca, ¿eh? Tengan cuidado. ¿Ya te vas? Ajá, sí, Daria. ¿Saben algo de Jigit? No. Supón que Zizadula lo fue a buscar y... ¡Shh! Basta, él está bien. Tranquila. Ya me tengo que ir. Mi madre me está esperando. Manténme informada. De acuerdo. De acuerdo. Te perder. ¡Ah! ¿Qué le dice que estaba en la zona? ¿Qué le dice que estaba en la zona? ¡Sí! Voy a mi habitación. Está bien. Descansa. Emir, Jihit está bien. No te preocupes por él. Estoy segura de que mi padre se fue a esconder a un lugar lejano para estar a salvo. Ni siquiera se ha puesto a pensar en Jihit. Sí. Me iré a dormir pronto. Buenas noches. Descansa. Todo esto es gracias a tu torpeza. Tenemos que ser fuertes. Esta es nuestra primera cena. Y tú no estás. Buenas, serás un hombre muy poderoso. Todos se postrarán a tus pies. Solo tienes que hacer lo que te digo. Solo tienes que hacer lo que te digo. ¿A quién está buscando? ¿Acaso no me escuchó? Le estoy hablando a usted. Oficial. Este hombre es mi hermano. No hay ningún problema con él. No te quedes ahí. Vamos. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Eh? Oye. Jihit. ¿Podría dormir aquí hoy en mi... habitación? Claro. Es tu casa. Ven. Cádula escapó. Después. no. 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 Gracias por ver el video.